A medida que los cálidos días de verano se convierten en acogedoras noches de otoño, llega una temporada encantadora con tesoros escondidos en cada paso. Comenzando con la Liquid Eyeshadow de edición limitada en tres tonos mate ultra pigmentados, ideales para el otoño. Da una experiencia de lujo a las amantes del lápiz labial de tu lista, con cinco nuevos y suntuosos tonos hidratantes de lujo. Color suntuoso y un acabado brillante. Para las mujeres seguras y expresivas de tu vida, Ballara es lo que necesitan. Regala la Body Lotion o el paquete de fragancia y cuidado corporal de edición limitada, perfectamente equilibrado. Y no olvides a los caballeros. Dales una renovada sensación corporal con el Hair and Body Wash Gift Set de edición limitada en dos aromas refrescantes. Complete un paquete de regalo incluyendo uno de los cologne sprays para hacer juego. Colma las fiestas con más calidez, cuidado y atención con un par de calcetines acogedores. Gratis con la compra de la Mint Bliss Energizing Lotion for Feet and Legs. La temporada de regalar ha llegado, así que compra Mary Kay y descubre hermosas sorpresas para cada deseo.